¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Universidad de Madrid? Básicamente es eficientizar la gestión. Nos interesa una facultad que en lo administrativo y en lo humano sea absolutamente eficiente y absolutamente acogedora. Por lo tanto nos parecía que era muy bueno aprovechar este edificio para lograr esta eficiencia con personas trabajando en prueba de la facultad de nuestros estudiantes. En el primer piso estaría toda la atención de Secretaría de Estudios que principalmente atiende a los alumnos. En el segundo piso está la dirección económica y bueno, todas las unidades que integran la dirección económica vendría haciendo contabilidad, adquisiciones, tesorería, recursos humanos, la parte de la unidad tecnológica y me queda infraestructura. Antiguamente lo que era la unidad personal estuvo como migrando de distintos lugares, trabajaron mucho tiempo separadas. Entonces hoy día nos vemos súper bien beneficiadas, tenemos luz, tenemos posibilidades de trabajar todas agrupadas. Así que estamos súper contentos y estamos toda la dirección económica acá. Entonces también nos permite poder generar vínculos fluidos para poder brindar un mejor servicio a los académicos y por ende a los alumnos. ¡Gracias! 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 Gracias.